Bueno, y vamos a continuar en esta jornada un poco atípica en cuanto al informativo. Lo comenzamos de una manera diferente, bueno, debido a la aparición frente a los medios del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y ustedes vieron que entre las preguntas que se colaron allí, fundamentalmente por parte de los periodistas duraznenses, de los medios locales, tenían que ver una vez más con el tema de seguridad. Y de alguna manera en el tema seguridad nos vamos a meter nuevamente con Gabriel Pereira. Es un placer recibirlo este mediodía. ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien, Humberto, gracias. Bien. La semana pasada viene con un caso de corrupción policial, lamentablemente... Ninguna repercusión. Bueno, y no. Ninguna. No, es como un leitmotiv de las denuncias de corrupción. Yo te contaba que fuera de cámara que yo recibo todas las semanas, dos, tres denuncias, ¿no? Y siempre tiene una característica, ¿no? Y es que cae en el saco roto y el denunciante es sancionado. Y muchas veces la denuncia la investiga el denunciado. Claro. Y para que la gente lo entienda más, porque de repente nosotros al estar con la información todos los días estamos más acostumbrados, hablamos de sanciones cada vez que hablamos de esos traslados que se dan de jerarcas policiales de un lado y a otro. Claro, que eso es difícil de justificar como una sanción, ¿no? Mirá, es por razones de funcionamiento. Este es un ejemplo que te voy a contar. A ver. Un exayudante del jefe de policía de Cerro Largo, el comisario general Marcelo Suárez, presenta a fines del año pasado una denuncia ante la Dirección Nacional de Policía. En ese momento estaba Diego Fernández como número uno, Héctor Ferreira como número dos, Jorge Ferreira como número tres. Este trío fue el que recibió las denuncias en su momento de otro oficial superior sobre el maquillaje de delitos en Durazno por parte de Richard Marcelo, el jefe de policía. Caso que está en fiscalía todavía, pero que estos tres jerarcas policiales lo cajonearon. Lo cajonearon, digamos. Y esto pasó lo mismo. Le denuncia verbalmente ante Diego Fernández, este oficial, y por escrito ante Jorge Berriel, el número tres de la policía, hoy imputado por el caso Asteciano, que le presenta unas fotos, que podemos ver ahí, del coordinador ejecutivo de la jefatura de Cerro Largo, de Charmelo, donde estaba en un free shop. Y fuera del free shop estaba estacionado el coche oficial que él usa habitualmente, pero con una matrícula cambiada. Esto parece ser común, que a veces se cambian las matrículas por cuestiones de investigación, pero en este caso estaba usándolo para una actividad personal, que en un free shop de Río Branco. Ahora vamos a ver, así está el vehículo oficial, según esta denuncia. Dicen que es común el uso de vehículos oficiales. Nosotros informamos en su momento que el ex jefe de policía de Salto, Ayuto, jefe de policía de Salto, había usado un camión para trasladar ladrillos y cosas de su propiedad a una finca y no pasó nada. Este hombre denuncia además, y vamos a ver ahí, un listado de postulantes para ingresar a la policía. Uno de los postulantes sale en el lugar 162. El denunciante cuenta que el jefe de policía le dijo que llamara a Recursos Humanos y le transmitiera a Recursos Humanos que había habido un error en la planilla. Recuperan la planilla y el que aparecía en el lugar 162 aparece ahora en el lugar 30, que eran más o menos los lugares que estaban previstos que ingresaran. El jefe de policía de Salto Largo, según el denunciante, le dice que si él informa de esto, lo va a sancionar porque él tiene respaldo político, porque fue quien, no sé si recuerdan, colocó en la zona operacional 4 de Montevideo aquel cartel con la frase de Jorge Larrañaga, hay orden de no aflojar. Hay orden de no aflojar. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver ahí, el cartel que puso este oficial, ahí está. Exactamente. Luego lo bajaron, pero dice, según le transmitió al denunciante, el jefe de policía de Salto Largo, él tiene apoyo político gracias a estas expresiones de respaldo al exministro del Interior, el extinto Jorge Larrañaga. El oficial denunciante se enferma, producto de la tensión, según él, que vivía por estas presiones del jefe de policía. Y el jefe de policía lo traslada a Montevideo, 400 kilómetros de su hogar. Este es el destino de muchísimos denunciantes, algunos policías de a pie, que primero ven cómo la denuncia se la dan para investigar al denunciado, quedan marcados y luego los trasladan. Lleno de casos de esto, Humberto, lleno de casos de traslados, que es difícil demostrar que son sanciones. Yo no sé si esto es para que lo tome un fiscal, para que el Ministerio del Interior, ante un hombre que demostró, digamos, no ser transparente en sus procedimientos, como Berriel, terminó imputado por el caso Estesiano, puedan buscar esa denuncia que está por escrito, de estos dos casos, del manejo de autos particulares para beneficio de autos del Estado, para beneficio propio. Y esto que, según me dijeron algunos abogados, puede ser un delito por falsificación de documento público al fraguar una lista en un lugar 162 al lugar 30. Por actitudes como esta, existe una decadencia moral en la policía y de ánimo, porque vos ves quienes entran, gente que no está capacitada y que por digitación de los jerarcas terminan en esos lugares. Vamos a ver si este caso se mueve un poco. Yo, este, hoy abrí las canillas del canal. Salió esto. ¿Esto de acá? ¿De acá? Un color muy extraño realmente. Sí, yo pensando en hacer la cubuna, pienso que las cosas en la policía están como el agua. Un poco turbia. Un poco turbia. Gracias, Gabriel. Gabriel Pereira, una vez más con su análisis, aquí en BTV Noticias.